Hola que tal amigos, espero que estén excelente Pues bueno, en este pequeño videito quise hacer esta pequeña intro sobre Pues mi primer torneo en lo que fue uno de mis streamers favoritos Que es Reudig, el cual pues organiza estos torneos para la comunidad Habla hispanohablante Y pues la verdad yo en este torneo pues iba bastante nervioso Pero aún así pues di lo mejor de mi No pasamos lamentablemente, nos quedamos en los octavos de final Entonces nos quedamos afuera por un punto, por un punto perdimos Y pues si fue bastante triste pero dimos lo mejor de nosotros Todos mis compañeros, yo todos lo dimos al 100% Cometimos errores, obviamente yo cometí unos muy graves como lo verán más adelante en el video Y pues bueno, más que nada eso, también pues verán escenas Desde la perspectiva de Reudig Obviamente para evitarle problemas a lo mejor con usar contenido que no es mío Yo pues le pedí permiso a Reudig de que me dejara usar escenas de su stream Él pues como sabemos es muy muy accesible Me dijo que me daba permiso Entonces Reudig si algún día ve esto pues muchísimas gracias Eres un grande Y pues nada, más que nada eso Y ahora sí disfruten de este video Nos vemos en otras partidas de DVD No olviden seguirme en Twitch Si le dejamos las marías va a ser como cuando fue de paciencia con Skull Pero peor Pero peor, este tiene más paciencia, yo no tengo tanta paciencia, yo me estreso un poquito Ok, entonces es romper marías para que así le rompamos el mapa Entendido Ok Ok vale, salí en... estoy en 7 Estoy en main Salí en 4 Carajo Yo estoy en 2 Hay intervención, hay intervención corrupta en colgado Sí, hay intervención Voy a ver si hay... Sí, niñémole, niñémole, niñémole Los... Los 3 de... Puta, sus 3 marías tienen este intervención, güey Están acá atrás en 2 ¿Los llevo plaga? Llevo buba Buba, es un buba, es un buba Este pal, este... ITN ¡Un buba! Tenemos un buba, gente ¿Qué dices, hermano? Un puta buba, bitch ¿Qué cojones? Bro Imagino que deberá llevar desconcierto, ¿no, chicos? Cuidado, eh Ok, estoy... ¿Quieren que entonces le niñemos la intervención? Eh, no, vaya buscando motores, vaya buscando motores Ok, ok, ok Estoy en 1, en 3 Estoy en main Y... ¿El main está liberado? Sí, el de main está liberado Vamos arriba, vamos arriba a los 3 Eh, no, no Los que tengan caída, vayan a main Yo voy para... Yo voy para 8 Ok, entonces les dejo el motor de... Tropeenle, vale, eh No importa qué tanto demoren Ok Vale, está... Vete, vete, vete Está en torre de agua, eh Sí, sí, sí Ok, vale, vale, vale No sé a quién vio, o no, o... ¿A quién vio? ¿A nadie? No sé Está rompiendo cuáles Ahí está rompiendo puertas Vale, 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 vale Que no los vea lo más posible Bubba Eh, abandone Vale, seguramente lo dé por perdido Porque quieras o no No tiene ese control, ¿no? Para estar subiendo El motor de arriba lo dará por perdido, gente Así que vamos a ver cómo lo hace De momento no encuentra a nadie Estoy reparando en 8 Eh, Flash y repara Main, 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 main Probablemente tenga noved Así que yo voy a calear los totems Y todas las marías Hay un totem en main Eh... Vine para main Vine conmigo, eh, a main La Flash, tienes que irte a reparar, main Porque si te quedas así caminando por todo el campo No te vas a poder Es que me dijeron que... Me dijeron que... Lo veo en main, eh Lo veo en main, lo veo en main Partir Uh, le popean el primer gen Que es el de arriba Que a él le da igual Yo creo que le popeen el primer gen Pero estos Survivor Tiene pinta que están muy got comunicados, ¿no? Madre mía De momento sin darle oportunidad a Bubba Creo que me dropeó Está conmigo Me lo llevo a 5 Vale, tiene candados, chicos Tiene candados Arriba en main hay un motor Voy a reparar en 6 ahora Oye, voy a 6 con Kenny Doble 6 ¿Estás conmigo? Repara ¿Estás conmigo? Vale, te trata de morar Sí, guau Vamos A ver qué es lo que hace Algún moderador le puede decir De qué color El killer es el equipo cavernas, chicos ¿Vale? El equipo cavernas Muy bien jugado ahora Te lo digo ahora mismo Eh... Cavernas es el killer, ¿vale? Vale, chicos Muy bien jugado aquí con la sierra, ¿eh? Y lo mejor de todo Que se lo lleva al sótano, gente Se lo lleva al sótano, gente Este tío no sale de aquí Vale Repárenme Eh, repara Repárenme Porque... Sí, sí, sí Dale, dale, dale Porque lo va a campear Hay uno en... Hay uno en 4 No es cierto En 6 Uy, me llevó al sótano Oigo motor aquí Pero no Dale, dale Aquí Estoy reparando motor en 3 Uy, basement Sus mareas están en 2 Y en 1, ¿eh? Más acuérdense 2 y en 1 Entendido Esta de colgado Y los dos que están atrás Voy para ir avanzando otro Creo que viene conmigo, banda, ¿eh? No, no, no Sigan, shak Sigan, shak Sigan, shak Vale Motores en 3 En... 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 En 8 En 8 Están metiendo doble en 3 Es cool Puedes avanzar Puedes avanzar ¿Qué tiene 3 yen aquí? ¿Tiene 3 yen? ¿Tiene el de arriba? Gírate, gírate, buba ¿Tiene 3 yen? Dime Como tenga 3 yen Está jodido, ¿eh? A ver, a ver Tengo que ver si tiene 3 yen, ¿eh? ¡Hostia! Que tiene 3 yen, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Reudi ¿El buba campea? No Si te espero no va a campear Tiene el tío colgado Y 3 motores atrás de chapa Pues claro Pues claro, gente Vamos a ver Porque es que tiene 3 yen Gente, tiene 3 yen Este es el problema de los urbis Que tenían que haber tenido mucho cuidado Porque ahora No sé Cómo van a reparar esos yen, ¿eh, chicos? No, pensé que venía, pero no No, no Está sondeando Está sondeando Vale, acá Acá en las marías Tiene 3 marías acá De este lado, ¿eh? ¿En dónde? ¿En dónde dijo Andrés? En 1 y 2 Ajá, en 1 y 2 En 1 y 2 Voy a avanzar el motor Que está en 1 Sacrificamos los 3 cuelgues de él, ¿eh? Porque en sótano va a ser muy difícil Sí, un buba Sacarlo de Sacarlo de sótano Así va a estar muy difícil Más con un buba Voy a ¿Voy a qué? Voy a colgados Acá teniendo más días Viene conmigo, ¿eh? Viene conmigo, chicos Viene conmigo Ah, no, te lo llevas Yo voy por él Yo voy, yo voy Yo voy por liberación Por liberación Ah, bueno, 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 bueno Baja, baja, baja Córrele, compadre Estoy empezó a reparar Acá hay torres Estoy colgados, digo Está conmigo, chicos ¿Dónde estás tú? Voy para Jack, voy para Jack Ok, me muevo en Jack Me muevo en Jack No, ya me encontró a mí No, pero, pero No, conmigo No, bronca, no, bronca Tengo liberación, tengo liberación La cargué con Andrés Andrés Andrés, hasta este lado Decían en la trapilla Tenéis que reparar uno del 3, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa Uh, está paradiña Lleva al osado en el buba ¡Oh! Muy bien jugado, muy bien jugado Corre, corre, llegas, llegas Llegas, llegas ¡Lupea! ¿Te dices? ¡Estás muerta! ¡Oh! ¿Cómo juega esta? Una Shaky-Shan Muy bien jugado, chicos, vamos a ver cómo lo hace Va para chapa, tiene la ventana de frente ¿Buba lleva bambúselo o no? No lo sabemos Se va hacia... ¡No, Nea, no! ¡Cagaste, Nea! ¡Ah! Aquí Nea Tenía que haber seguido más lejos Gente, aquí fallo De Nea, ¿no? En ese sentido Nea tenía que haber seguido porque la verdad Que la compañera de Yui Lo estaba haciendo perfecto, tío Y aquí, ¡ay! Un mínimo Error, ¿qué hace, Buba? Gente, ¿qué? Te va a colgar en las marías Eh, Skull, ¿puedes avanzarle el motor De colgar? Tiene agitación, eh, tiene agitación Ya lo estamos avanzando Ya le metí en caja de todo Voy para ocho, voy para ocho Eh... Va para allá, va para con ustedes ¡Vete, ven! ¡Andrés! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí voy, voy Tiene ping-pong-pong No, no tiene ping-pong-pong Cuando va... Ustedes reparen Cuando yo vea que ya voy a llegar a segundo cuelga Me libero Vale, vale, vale Síganle metiendo presión a ese motor de allá Yo voy a hacer ocho Vale, vale, vale Sigue ahí ¿Está contigo? Sí, conmigo, Skull Eh, sácalo, sácalo Sal, 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 sal ¿Ya ves algo? No, es que están aquí loopeando en Shack Eh, no, en Shack Por eso están en Shack Ok, me libero entonces Sí, porque pues igualmente nos vas a meter No, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Me libero ya Acuérdate, Flash Mirame, acá hay un tótem, Flash Ahí atrás Ah, es su pinche lagazo ¿A contigo? ¿Pero quién tiene decoración? Yo lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo Pero saca ese tótem De ese te lo llevas lejos Te lo llevas lejos Vete lejos, vete lejos ¿A dónde están ustedes? Yo estoy en, yo estoy en 6 Pero no importa, no importa, no importa Oigan, 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 oigan Escúchenme Saquen tótem ustedes Y yo le avanzo Pero vete de acá de colgados ¿Qué te quedaste acá? Yo le saco tótem ¿Ese tótem lo sacaste? Que te dije Sí, 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 estoy en eso, estoy en eso Vale, vale ¿No son más puntos para los Surbi? Porque ya es otro motor reparado ¿Cómo estamos, mi Nikito? Pero es que han dejado un 3-gen, gente Han dejado un 3-gen Y lo peor de todo Strike ¡Yo! ¡Vete del 3-gen! ¡Vete del 3-gen! No te quedes, ¿eh? Estáis jodidos como te quedes Te tienes que alejar Pero Bubadice Me da igual Yo me voy De nuevo al 3-gen Nea Te tenías que haber Cuidado, ¿eh? Nea Estás en el 3-gen No se han dado cuenta Que esto es un 3-gen Buu, 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 buu Buu, que está complicado, gente Porque no se han dado cuenta Que tienen un 3-gen aquí, ¿eh? Porque estoy seguro Que si Nea Se da cuenta Se va a la otra parte del mapa Pero es que se ha venido Para el 3-gen, ¿eh? Pero no Así no te digamos Ya sabes que las 3 mareas Están acá Es lógico Tienes que irte de acá Vale, vale ¡Qué buena! ¡Qué buena, hermano! 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 Muy bien, Claudette Muy bien Y encima la han sacado Pero claro Es que volvemos a repetir Está en el 3-gen Aquí error por parte de Bubba ¿Por qué? Porque Nea Se ha mostrado Indicándole Que tenía el Borrow Time Que significa Que gracias a este M1 El otro compañero Ha podido tomar distancia Y alejarse Me lo llevo a main Él no te va a perseguir Él no te va a perseguir Ojo que hay tótem de bendición Sigan avanzando colgados Yo voy a avanzar El que está en uno Vale, vale, vale ¿Está con quién? Con... Uh, es cool Conmigo Vale, estoy avanzando Estoy avanzando Estoy avanzando ¿En qué motor estás, Andrés? El motor de... En el de colgado Ok Se chocó, se chocó, se chocó Esto... ¡Oh! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dios mío de mi vida! Pero es que el 3-Gen Yo el motor del final Lo abandonaría E intentaría reparar Este Gen de aquí Y el otro, tío Este y aquel Y aquel El que está al lado De casa de Chapa Aquel Uno de esos dos, tío El de ahorcados Y este Uno de estos dos El Bubba no va a poder Cuidar estos dos, ¿eh? Uh, cagaste, amigo Y encima en el 3-Gen De putos locos, bebé El fucking timing, gente Vamos a ver, el de colgados Vete, el de colgados Vete, el de colgados Vete, el de colgados Vete Madres, hazme cazó Ya, güey, ahí voy Pero me salió el... La skill check Está muy avanzado Lo que es Andrés Y lo que es Mr. Vio No se arriesguen A Kenny y yo Le reparamos motor Y ustedes dos Vayanse buscando a Totten O algo Ok, voy al... Estoy reparando uno, ¿eh? Yo sigo reparando uno Llevo el 50 ya de uno Ok, voy al... Voy al Totten de... De main Vale, vale, vale Se estrelló, ¿verdad? Había uno, dos... Tres... Sale uno en torre de agua, ¿no? Sí Yo estoy haciendo uno, ¿eh? Lo tengo al 80 Por ti, va por ti, Kenny Va por ti No, todavía no Sí, sí, hazme caso Ahora sí Me cubro acá en 5 Ustedes dos lo que es Mr. Miego Y Andrés Creo que no llego a la puerta, ¿eh? Mentira, mentira, mentira Sí llego, ¿eh? Sigan, sigan, sigan ¿Cómo se llama? Me tiene una presión al de allá Vale Llevo un Totten ya No sé si Andrés también llevo otro Llevo uno, sí El fucking timing Porque era otro cuelgue Era otro cuelgue En el 3-Gen, gente Y el... Mira, mira cómo le avanza en el motor, chicos El motor ese está al 85%, 80%, ¿eh? Qué bien está jugando el Bubba Marcándose una estrategia Pero es que los supervivientes La están llevando a un nivel de extremo, ¿eh? De nuevo están reparando aquel Gen No puede aguantar los dos Porque son cuatro Surbi Que están vivos, gente ¿Eh? Son cuatro Surbi Y no hay ruina Con lo cual no pueden aguantarlo ¿Se agarraron el de Main? Sí El de Main fue el que se cargó, Miao Vale, ok Es cool Uno, dos ¿Quién es el otro que tiene caída equilibrada? Vale, vale Ustedes tienen que meter presión allá, ¿eh? Ok Y aquí ya purificaron un Totten Con el bendecido 3 ¿Ya está? ¿Ya derrumbaron el de la casita Que aparece en Torre de Agua? Sí, sí, sí Yo lo tiré Ok, entonces creo que van cuatro Entonces nada más faltaría uno Falta uno Y siento Y siento que ese Está en Le tengo un motor Le tengo un motor en uno Que está en 90 Me persigue No, ya no Se sigue Se regresa ¿Viene? ¿Regresó? Va para arriba Creo que lo acabo, ¿eh? Vale, vale, vale Lo voy a acabar Lo voy a acabar, chicos A puerta ¿A puerta? A puerta Ok, ok, ok Con el go Fuerte a ver Vete Vete, vete Terminalo Terminalo Levántate Vale ¿Vuelves, Bubba? Me voy Y esto es una partida de desgastes Pero esto le viene mal al killer, ¿eh? Esto le viene mal al killer Vamos a ver cómo lo hacen, gente Calmuera lo hubiera solucionado la vida al killer, gente Ojito porque son dos puntos por Steve, ¿eh? No, no lo quiere El killer no va a poder sacar nada de aquí al final, ¿eh? Y mira que yo he sido el que he dicho primero que lo tenía el killer posiblemente God, ¿eh? Pero es que qué bien, están jugando Es una puta sal... No te choques, ¿eh? Vamos al lío, no te choques Es tuyo, es tuyo Es suyo Es suyo Muy bueno Muy bueno Tienen que acabar el motor Gente, tienen que acabar el motor, ¿eh? Lo acaban Lo acaban, gente Porque si no es otro 3 yen El motor está en 1, ¿eh? El motor está en 1 Vale El motor está en 1 Ahora en las puertas Puerta en 9 y en 3 A ver, tiene no es Voy a la de 3 Tiene no way out Pero tiene no way out Tiene no way out Puta Vale, escóndase, 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 escóndase Va para Jack, va para Jack Va para Jack Kenny, Kenny, Kenny Va para Jack Tú tranquilo, tú tranquilo Está conmigo, está conmigo Tú tranquilo Entonces venga por mí, venga por mí, Mr. Meow Está conmigo, está conmigo, ¿eh? Está conmigo, chicos Ok, voy, 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 voy para allá Uy, no llego, ¿eh? Uy, loco, qué mentira me pegó No, te tumbó Kenny, no veo Ahí había, ya había Una torre de agua Ay, que estaba con uno, no me he dado cuenta What the fuck Que estaba el buba aquí con Kenny Disculpadme, pensé que había vuelto al gancho Hostia, pues Es el primer cuelgue para Kenny, gente Es el primer cuelgue para Para, eh Oh, para Kenny Es en el sótano Y se lleva el bono de dos Punto extra el buba, ¿eh? Aquí lo ha jugado muy bien, buba, ¿eh? Aquí lo ha jugado muy bien, buba Yéndose para el que tiene que ir Voy a tratar de ir por torre de agua Me va a colgar en sótano, chicos Ustedes tres se tienen que ir Ah, sí, porque Sí, ya trae agitación, ¿cierto? Yo no hay no way out Voy a abrirlo Abre la puerta, abre la puerta No importa cuál abraza Abre la, abre la, abre la Tienes, eh Ah, ok, puerta 9 Ok, ok, ok Me está campeando ¿Dónde estoy, no? Me está campeando Intenta tu 4%, intenta tu 4% Pero, pero cuando ustedes se vayan Todavía les voy a dar tiempo Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse ¿Vale? Estamos correndo Dos Vale Dale, no hubo 4 Váyanse Y lo van a abandonar Lo van a abandonar 100% lo van a abandonar Se van los tres Esguva, basement No hay nada que hacer No hay nada que hacer Qué espectáculo de estrategias de partida Acabamos de vivir Qué espectáculo de estrategias de partida Acabamos de vivir Que es una salvajada Gente, ¿verdad? Trae agitación Sí, trae agitación Ahí lo tenemos, chicos Acaba de entrar en segunda fase Más la muerte Moderadores GG Well Play Gente GG Well Play Vaya auténtica locura de partida Tío Ha sido Ha sido como muy estratégica ¿No? Por parte del Killer Y por parte de los Survivor Eh Ha sido Muy Estratégica Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Se pudo sacar mejor Pero estuvo bien Sí, se pudo sacar mejor Bien Todos a huevos Sopamos Sí, se pudo sacar mejor Sí, se pudo sacar mejor